En Hombres fatales recojo una serie de casos o ejemplos de mujeres fatales en la literatura y en el cine. El primer caso, que es como el origen de las mujeres fatales, es Carmen. Y después reúno otros casos que me sirven para mostrar hasta qué punto empieza a resultar problemática a la figura de la mujer fatal en la literatura, en el cine y en el imaginario occidental. Y esos casos que me sirven para ver cómo se ha ido desplazando la mentalidad y la mirada respecto a la figura de la mujer fatal son, por una parte, Lolita, de Nabokov, la prisionera de Proust, Conchita, de Buñuel, en ese oscuro objeto del deseo, Madeleine Judy, en Vértigo, y por último analizo también una película de Billy Wilder, con Faldas y a lo loco, donde aparece Marilyn Monroe, que es una actriz que normalmente interpretaba figuras de mujer de tan apetecible, fatal para los hombres, y que en esa película ya está convertida simplemente en una persona que tiene exactamente los mismos problemas que los personajes masculinos, que no son pocos problemas los que tienen.